Alan Y ahí va el pase atrás El travesaño le dice que no La ha dejado la pelota justita el rival Alan Si lo clavan lo ganan Uy ha estado cerca Con este gol Fernando pasaban al frente Pero el palo les vuelve a decir que no Dembélé Dembélé Robota el travesaño Es así como llegamos al fin